Oh, sinceramente. Lo escucho bajo. Vamos a ver. Igual tengo bajo yo todo el ordenador. Igual tenía yo bajo todo el ordenador. O igual incluso los cascos. Ahora lo escucho de puta madre. Bien ahí, full de sonido. A ver, habíamos... Estábamos en el matadero intentando rescatar a Cerdy. Cerdy aún no tiene una unidad de donde está. Hemos visto gentecilla en cofres. Y tenemos que sacar fotos para las pruebas. Perfecto. Y nos quedaba uno de las zonas. También habíamos visto la ala oeste. Hueva, perlas, lectores. Porque había uno que me aparecía objetivos. Bueno, me aparecía el iconito. Vale, da igual. Nos falta una de las salas. La sala oeste, la sala norte y tal. Nos falta alguna de ellas. Que no sé exactamente cuál es. Un StarCost. Recupera un corazón de vida. Perfecto. Siempre confié. Siempre me voy a equivocar en esto. Llegará un momento, o sea, real, que cuando acabe el juego empezaré a utilizar el botón de salto. Vale, y el que tengo aquí delante no le des. No, vaya a ser. Allí voy. Cuando acabe este juego empezaré a utilizar el botón de salto para correr en los demás juegos. Me lo estoy viendo venir. O sea, cuando ya no lo necesite es cuando lo voy a usar. Y ahora... Tengo que ir al fondo de todo, ¿no? Diría que tengo que ir al fondo de todo. Y entrar por la partecita de atrás. Y... Por aquí, ¿no? Uh, me he ido. Me he ido a Mordor, me he ido a Mordor, me he ido a Mordor. Y, en teoría, aquí arriba, ¿no? No, aquí es donde ya ha estado. Sube. Sube. Eh, 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 eh. Aquí ya ha estado. Ah, vale. Hostia. A ver. Creo que ahí había lo de... Es que no sé si voy a tener que ir por aquí. Ahora mismo estoy en este. Que es el nivel 1. En el nivel 2 hay una entrada. Y en el nivel 3 no hay nada. Vamos a intentar ir por el otro lado. Pero es que yo creo que por ese lado no podemos ir. Vamos a intentar ir por aquí. Pero no hay... Forma humana. Si nos metemos por aquí. ¿Ves? Ahí se pasa a Dizo. Pero es que no podemos usarlo de ninguna manera. Porque para esto tendríamos que ir por la parte de arriba. Que no sabemos cómo se gestiona. Porque yo no puedo entrar por ahí, ¿no? Ti, 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 ti. No. Yo creo que esto tenemos que ir... Hacia abajo. Entonces... Vamos a ver... Fosos interiores. ¿Vamos a ir para allá? ¿Otra vez? Lectores. Lectores. Perlas. Bueno, este nivel. Una perla ahí. Portaje. El mapa no me deja muy bien saber por dónde tengo que ir, sinceramente. Vamos a entrar por acá. No. No había que entrar por este lado. Por aquí, ¿no? Sí. Expecialmente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Seguimos avanzando. Vamos a ver si por aquí me dan opción. Por favor, atracar. Vamos a ver si aquí el mapa no se ayuda un poco más. Entrar aquí. A la este. No hay forma de hacer otra ala, ¿no? Por aquí. No. Yo creo que la única forma de hacer las alas es por el otro lado. Sí, por aquí el nivel 2. A ver. No. Esto está... Me pone ahí que no. Esto está compartimentado. Que flipas. Pues nada. Volvemos a la parte de allá y vamos a ver cómo hacemos para subir por ahí. Porque, sinceramente, no lo sé. Aquí es donde hay que... Aquí es donde está el meo yo el asunto. Yo creo que esto podemos hacerlo sin lanzar ni un misil. ¿Por qué soy así, arriesgada? A ver. He dicho sin lanzar ningún misil, ¿no? Sin sufrir absolutamente nada de daño. O sea... El daño es colateral y aquí estamos. ¿Por aquí se puede subir? A ver. ¡Hueva! ¿Nos tiene algún beneficio subir aquí? Ninguno. Yep. Vale. Nada. Esto tiene que ser por aquí. Y hacer alguna triquiñuela para subir ahí. Pero yo no sé qué triquiñuela hay que hacer. La triquiñuela, la triquiñuela. Para todo va a empezar. La triquiñuela, la triquiñuela. Para todo va a empezar. Eso está jodido. Está jodido. Tenemos que llegar allá. Está jodido. Está jodido. El llegar no va a llegar. La cámara aquí es un infierno. Es un infierno. Espera. Espera un momento. Ahora tenemos a este. Que antes no teníamos porque no podía llegar. Igual podemos hacer... ¡A la orden! ¡Claro! ¡Ole! ¡Vale! ¡Claro! Ahora tenemos a este. Al Mindundi. ¡Ay, la virgen! Mindundi, ha expulsado cuando... Muy bien, muy bien. Muy bien, Mindundi. Voy a copiar esto. Voy a enviarlo por aquí. Y también lo voy a enviar por donde. Aquí también. Aunque la gente está currando. Pero bueno. XD. Me la viene pelando. Mindundi. Ja, ja, ja. Voy a hacer un poco más spam. Ponerme un poquita gente. A ver. Mindundi. Tienes que darle. Muy bien. A ver. Aquí sí que la música heroica me viene muy bien porque realmente yo... Aunque por ahí también igual había algo para conseguir. Yo creo que ahí también podíamos conseguir algo. Ah, es que esa es la zona de ir. Pulsa, 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 pulsa. Pulsa, que no se baje, que no se baje. Que no pare la fiesta. Don't start the party. Vuelve a darle, vuelve a darle ahí. Qué bien. Qué bien le das. Arbotún. Yo creo que podemos subir aquí, ¿no? Sí, jade. Olé. Seguro que aquí hay algo. Descuélgate. Caso es, ¿qué secreto nos aguardan detrás de esta entrada de carga? Qué bien lo he hilado. Pues, gente que nos pega. A ver. Au. No, no, no. No, no. Jade, jade. Me parece muy bien que jades al tiempo que esquivas. Vale. ¿Estaba todo planeado? No. No estaba todo planeado. Estaba todo hecho mierda. Sinceramente. Tenía muy poquitos corazones. O sea, hay veces que esquivar es para ti hacer un mini dash a la derecha. Y otras veces es hacer esto. Esta mierder. Venga, tú puedes. Un toquito más. Venga que tú puedes. Venga que tú puedes. A los rayitos. Muy bien. Qué bien. Qué bien te han aceptado los rayitos. Seguro que aquí hay... Dime que hay una perla. Dime que hay una perla mínimo. Solo decepciones me llevan a esta vida. ¿Qué es esto? Ah. Vale. Ah, bueno. No sabía. Ah, bueno. No sabía. No me jodas. Y esto es por donde salgo del otro lado, ¿no? No. A la sala hay vigilancia. Me cago en 10. A ver. Tira de la palanca. Uy, Dios. No. ¿Por qué a él no le hacen daño los láseres? Ni la cámara. Porque a mí la cámara la verdad me hace daño. Vale. Vamos. Vale. Y ahora viene mi... Bueno, la grandiosa frase de... Aquí no va a ser tirar la palanca. Pero bueno. Voy a poder utilizar más o menos. Muy bien hecho. Es más. Esto hubiera sido mejor porque rima de todo en español. ¡Pulsa el botón, Kronk! Qué poca emoción le has dado, Kronk, hijo mío. Normal que en la clase de putear. Creo que es un chisagre. No sabemos si está vivo. Pues claro. A ver. Es que cuando entra en modo... Hostia, canta rata. Mierda. Rata. Tira la rata. Tírala ya. Rata amor. Rati amor. ¿Qué hay allí? Hay algo como ahí, ¿no? ¿Qué es eso? Materia orgánica. ¿Qué es eso? Me encanta que esté haciendo scroll en la pantalla que tengo. ¿Veis que estoy haciendo aquí zoom in, zoom out? Pues estoy haciendo scroll en una pestaña de YouTube también. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero no sé qué es eso, sinceramente. Ah, ahí hay un botón. Dale al botón. Uy. Joder. Dale al botón. Jade, dale al botón. Enfócalo. Jade, enfócalo. ¿Qué será esto? También conocido como Calcifer. Para los entendidos. Vale, y una vez aquí. No me digas. O sea, a ver. Mapa. Estoy en una zona que no es. No me digas, ¿eh? Porque por aquí es por donde, en teoría, había que ir. Sale a la vigilancia. No. A ver, nivel 2. Ah, aquí es por el otro lado. Zoom. Por el otro lado. Sí, vale. Tira de la paranca. Dale al botón. Cronk. Muchas gracias. Un amor de persona. La persona más bonita que me ha tocado en este mundo para jugar. Es el Cronk. Es el Cronk. No sé si me va a dar tiempo para... ¡Sube, sube! Dale al botón, Cronk, hijo mío. Que nadie le da como tú. Nadie le va a dar al botón como Cronk. Hay el botón. Que le dio Cronk. Entonces, ¿por dónde es? Había... Seguro que hay otro lado por aquí. Que no he visto. A ver. Nivel 2. O sea, que hay que bajar. Pero no hay que llegar al nivel 1. ¿Cuál es por aquí? No. Por aquí no hay nada. Por aquí... A parecer tampoco. Así que nos bajamos del carro. ¡Ay, vale! ¿Y cómo hago yo para que pase Cronk? ¡Ah, sí, claro! Sí. Ah, no. No, no, no. No está tan claro. ¿Por qué esto lo tiene que romper Cronk? Esto no va bien. Vamos a ver. ¿Cómo hago yo para meter aquí a Cronk? Lo único que se me ocurre es que tengan que estar otra vez aquí el bicho y que explote contra aquí. O que Cronk desde el otro lado pueda reventar eso. Lo cual no hubiera tenido ningún sentido porque entonces podría haberlo... Necesito a Cronk aquí. Pon un Cronk en tu vida. Ah, amiga. Por ahí Cronk por aquí no puede subir. Lógicamente. A ver. Cronk. ¿Tú crees que puedes reventar una puerta de madera maciza? Lo que puede ser es reventar eso. Lo cual... ¿Y lo revientas ya para siempre? Hostia. Pues muchas gracias. Me evitas el... Tener que... Morirme con la cámara. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna forma, Cronk, de que puedas abrir eso? No, no. Hay que no, Cronk. No puedes abrir esto, no. ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan difícil? No puedo poner explosivos donde hay un buen mandaloreano con explosivos cuando se le necesita. Voy a guardar. En el vacío 3. Continuar. Cronk, me vienes muy bien y muy mal. A la vez siempre. Todo el rato. Pero por aquí no me puedes seguir, ¿no, Cronk? ¿Me puedes? ¿Sí? Cronk, estás aquí, me parece. Y, Cronk, si me ayudas a mover esto... No se mueve ni un milímetro, señorita Jade. Ahora se entiendo. Ahora se entiendo. Cronk, ¿a qué? Se ha trancado, señorita Jade. Pero eso es lo que yo quería. Te he engañado todo este tiempo. Cronk, tú te puedes subir por acá, ¿no? Claro que sí, Cronk. Venga, anda. Que aquí hay una fiesta. Ese, Cronk. Ese, Cronk. Siempre Kofi y E, E, mi amigo, Cronk. Ese que tiene por cabeza un martillo. ¿Y qué se pone? El casco de forma aleatoria. Cronk, no hagan ningún movimiento. Que tú eres muy de hacer movimientos. Vale, muy bien. Cronk, dale a tu cuerpo alegría a Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría a Cosina. Buena. Este se va a ir un poco a la mierdación. No sé por qué aquí hay un burbujeante burbujeo. Bueno, pues nada. Había burbujas saliendo de él. De la atmósfera a nivel... Hostia. Qué susto. Por un momento me acojonado, eh. Te lo juro. ¿Qué es esto? ¿Por qué la atmósfera se descompone en burbujas? ¿Te has traído el pompero, Cronk? ¿Eres tú con el pompero? ¿Se te ha perdido el pompero? No sé por qué ahora me acabo de imaginar el personaje ese. Pero como... Como el meme de la niña con el pompero. En plan, me imaginaba a Cronk como... Con el pompero para arriba o para abajo. A ver. Aquí hay un botón. No le pulsemos todavía, Cronk, que quiero hacer aquí mis compras de Navidad. Cronk. Ahora no. Apple. Tablet. Vamos a pillar esto. Cronk, mira. Como es Navidad, Cronk... Porque ya es 2 de diciembre, ya es Navidad, vamos. Entrada. Qué más bonito. A que sí, eh. Que le voy a dar un Starcos a Cronk. ¡Ay, qué feliz se va a poner! ¡Ay, qué feliz se va a poner! ¡Olé! ¡Feliz Navidad, Cronk! Qué feliz se ha puesto. ¿No lo veis en su cara? Por supuesto que sí. Pulsa. ¡Hostia, qué es eso! Pulsa, Cronk. No. Cronk, el otro botón. Amigo. Porfa. Amor. De persona. Este botón. Dale ahí. Muchas gracias. ¡No! Cronk, no. Este. Este de aquí. Venga. Venga, Cronk. Te está llamando. ¡Olé ahí! Muy bien, Cronk. Muchísimas gracias. ¡Hala! Lo he pillado al instante. Soy... 360, no hago scope. No sé ni a qué le he hecho una foto. A mí me va Saltanas. Saltanas o Satanás. Venga, lo sabremos. Me encanta que estos bichos tienen su propia música de enemigo. Ah, es verdad. Super acción. No, mierda. Super acción. No, no, no. A ninguno de esos. Carson y Peters. Ahí, ahí. Me cago en la... Ahí. Me cago... Está en medio del aire y yo le doy a atacar. Menos mal que al menos... El... El... ¿Cómo se llama? Bien. Ahí tenemos uno. ¿Ves? ¿Ves? Esta vez le he dado a atacar. Vale. Muy bien. Y este ya... Cronk. Todo tuyo. Pero me hace infinita gracia que tengan su propia música. Ah, no. Que hay otro. Hay otro. Hay otro. No, olvídate. Olvídate, Cronk. No. Cronk. Espera a que me siga. Vale. Ahora. Cronk, dale. Dale otra vez, Cronk. Muy bien. La llave. La... La llave. Cronk. Aquí. Perfecto. Ya lo he escaneado. Entonces, para salir al cupo a usar. Muy bien. Muchas gracias, Cronk. Un amor de persona. Vale. Vamos repletitos de... De... Orbes. De... Perlas. Las perlas de la corona. Las perlas de Jade. Aquí tiene su doble sentido. Quiero que apreciéis el shader de... De... De halo de luz. Que la verdad me parece bastante chulito. O sea, es... Una texturilla ahí puesta, pero... Pero, oye. Cumple su función. Necesito una llave especial, señorita Jade. Ah, es que tengo dos. Vale, 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 vale. Perfecto. Toma. Dos regalos te has llevado hoy. Parecía que era un mal día para ti, ¿eh? ¿Qué? Pues dos regalos se ha llevado. O sea, feliz y contento. Mira cómo mira el cielo. Mira el cielo diciendo... Ay, Dios. Dios mío. Míralo. Mira, mira, ¿ves? Ha mirado al cielo en plan... Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y, bueno, ha dicho hoy con quien habla este. Pero... Cronk. Amigo. Cuando quieras. A la de tres. A ver. Juego. Una, dos... Y tres. Muy bien. Es que pulsar botones a la vez. O sea... Dios, o sea, tiene... Tuvo que ser una academia. ¡Corre! Resistir sus láseres. Eh... Sí. Sirve de algo para ti. Para mí me sirve entre... ¡No! Pues a mí me sirve para casi darme un infarto. ¡Dale, Cronk! La verdad es que se está ganando su pan, ¿eh? Se está ganando su trabajo este día. Por cierto, me ha cortado el pelo. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Uy! Que había abajo también. Y yo aquí. Tocándome el pelo, desde luego. Nunca os cortéis el pelo, que es... Vanidosidad. Venga, Cronk. Que tú puedes... Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Aparte... Ah, casi me muero, pero... Ya lo tengo. Ah... ¿Boss Fight? Gracias, Cronk. Tus palabras son de gran ayuda en este momento. La verdad es que no podría haber hecho esto sin ti. Muchas gracias, Cronk. A tu salud. Me voy a comer... Una caja de Kabups. A tu salud, Cronk. Muchísimas gracias. No sé por qué te lo has dicho en plan despedida. Pero bueno. Bueno, chicos. ¿Qué miramos? Se ve que está bien, ¿eh? A ver... Otro señor cabra, pobrecilla. Pero es que no pongas música de redención cuando estás sufriendo gente. Publicar. Shawnee... Pues es lo que tiene. Tengo el pelo más raro. Ah, perdón. ¿Qué has dicho, gobernadora, amiga? Número 514 enseguida. Se lo pasará... Ah, no. Que no eres la gobernadora. ¿Eres su asistente o qué? Para que te envíe el código. Yo he pensado todo este tiempo que estaba hablando con la gobernadora. Y resulta que estoy hablando con una Mindondi. Hemos ido lo más rápido posible. Aquí tienes el código. Sí, pero el código no me lo queríais dar a no ser que se hiciera vuestro trabajo sucio. O sea... Con eso, ¿qué me estás diciendo? Pues que sois unos desgraciados. Yo voy a darle una patada a este. ¡Ole! ¡Qué coordinación! ¡Dios, cron! Te... 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 Un puto beso en la boca. Vamos a dejar que se asfixien, ¿vale? Mientras nosotros nos miramos... Sonim... Doble H... ¿Alguien piensa que la gobernadora está untada? Yo sí. A ver, vamos a quitarles de su sufrimiento porque yo los veo por aquí. Como que se ahogan por sus adentros. Y la verdad me parece un poco... Venirse a menos. ¿No podemos abrir esto? ¡Ah, sí! Con la patada. Que... Que las patadas sirven para abrir cosas. 10, 10, 10 en IGN. Coge. ¿No puedo coger? Ah, joder. Sigo dándole la E para coger cosas. SOV. Turbo. Vámonos, cronk. ¿Te ha gustado el paseo? Para después que me digas que no te traigo a ver cosas. Dale. Así o vamos. Espero que haya sobrevivido. Está vivo, señorita Hattie. Les interesa mucho que no se estropee. Es que el cerdo... Si... Si se estropea después no hay quien lo coma. Estás a medio de la puerta, amiga. 8, 2, 3. Cronk. Estás a medio de la puerta. Gracias, cronk. Que es que si estás a medio de la puerta no... No nos podemos ir. ¡Mira! Un poltergeist. Míralo. Ahí delante, ¿eh? Un poltergeist. Mira, se reproduce ahí. Otro. Dos poltergeist. Por el precio de uno, cronk. Allí vamos. Como ahora funcionen los láseres de por ahí, yo renuncio a tus negocios sucios. Cronk, yo creo que te me vas a teletransportar, así que voy a ignorarte. Y voy a correr. ¿Cuál poseso utilizar? Vale, tengo más Starkos que Tony Stark. El chiste estaba rondando durante un par de capítulos y he dicho... Sí, ¿no? Y hoy... Eh... Hoy ha sido el... Hoy ha sido el día. Cronk, cuando quieras, amiga. Venga, no te remolones. Muy bien. Ahí estamos. Entra. Esto es diseño de niveles, ¿eh? El atajito por detrás. Es más, creo que podíamos... Entrada al matadero. No, pero creo que podíamos salir también directamente. Habíamos encontrado una salida a la pista de... Quiero investigar. Creo que habíamos encontrado la salida a la pista de... Del... ¡Hola! El enmascarado de Costa Rica. Pues espero que... Que sea de... Dios, o sea, el nombre más... Bienvenido a la pradera. ¿Qué tal te va? No sé quién es. Espero que te vaya todo. Genial, coméntalo por el chat si quieres. Y... Ese es el nombre más largo del stream por ahora, yo creo. Y yo creo que habíamos encontrado por aquí... Si no me muero en el intento. Una salida a la pista. Muy bien, pura vida. Pura, pero purísima, purísima. Y habíamos encontrado una salida hacia la... Hacia la pista donde tenemos que ir, pero... Ahora mismo no tengo ni idea de dónde estaba, así que vamos a ir por el lugar que conocemos. Hay que ser ingenioso. En la vida es lo que más te va a llegar. Ser ingenioso y buena gente. Son las dos cosas. Bueno, buena gente no, pero al final pagará. Pero... Pero ingenioso yo creo que es más útil a corto plazo. Creo que me he reparado sin querer, vale. Me he reparado sin querer. Ah, vale, sí, sí, sí. Si me habían dado el chisme para... Para desbloquear esto, que yo estaba aquí encerrada. Ah, sí, sí, sí. Lo tengo el correo. Eh... A ver. Buena memoria. Aquí os vamos a... A examinar sobre buena memoria. Y es... ¿Podéis acordaros del código que voy a leer a continuación? Porque yo estoy casi seguro de que no. Y esto no era aquí. Era en los emails que me llegan. Correos. Código 4. J7-B6. 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 Y es que tengo un truco que repetirlo todo el rato. J7-B6. J7-B6. J... Y se abrte el abecedario. Eso también. J7... Y los números. B... 6... Yo doy toda la vuelta, aunque podría haber ido para atrás. Confirmamos. Tío, o sea, la gobernadora nos ha dejado encerrados aquí y ha dicho en plan de... Si no me hacéis mi trabajito, no os saco. ¿Arriesgarse de qué? Si es una... O sea, está más untada que... Uy, uy, uy. A ver, que yo creo que en el juego no está untada. Pero a mi parecer... Vamos. Es más de los malos que de los buenos. Ah, no, no, no. Era por aquí que habíamos encontrado una salida a la... No, ah, por aquí es... Sí, carreras 3 y 4. ¿Ves? Ya estamos. Y volvemos a... La magnífica música. Carreras 3 y 4. No, ah, ya nos podemos ir. Sí, nos podemos ir. ¡Ole! A los silis. Tabulación. Te recuerdo que mi perla favorita sigue disponible. ¿O te da miedo que te deje pelada? Ven a verme al bar. Si estás dispuesta a llevarte una paliza, claro. Madre mía. Y la carita... Y la carita sonriente... Que no sabemos si es nariz o es lágrima. Quiero que quede claro que me da mal rollo esta persona. No sé quién es... Y aparte no tengo ni idea de quién es Francis en todo el juego. O sea, no lo he visto en toda mi vida. Pero... Bueno, ya empezamos. Ya empezamos con lo empezador. No me ha dejado ni un minuto. No me ha dejado ni un minuto. Pero lo bueno es que ahora tengo el lanzamisiles este. Y tengo vida para aburrir. Vale. Y creo que es la primera vez que Jade dice comentario rollo... Eso sí, eso sí que es más de Jade. Pero la risota esa me ha sorprendido. ¿Qué pasa? ¿Había dicho eso en alguna boss fight hasta ahora? Porque se ha venido... Se ha venido arribísima ahora Jade. Está en plan de... No sé qué del culebrear. Que... Que es cómica. Que actúan en... En Paramount Comedy. Y nos hemos enterado aún ahora a estas alturas del juego. Jade, siempre confío en ti, la verdad. Como cómica y como lo que quisiera ser en la vida, sinceramente. Que muy bien, no sé qué eres en la vida, sinceramente. Ya está, ya lo tenemos hecho. Amiga. Yo lo siento, pero es que has venido justo en un momento... En el que yo tengo... Voy muy bien de armas. Estoy como... Estoy como... Que alguien recoja ese cadáver y lo ponga... En mi salón, por favor. Bueno, no. Que es más grande la cabeza esa que mi salón, sinceramente. Pero bueno. Diez perlitas. Vale. Esto está cerrado. Ah, pero podemos saltarlo, es cierto. Que tengo la mierda de salto. ¡Ole! ¡Guay! Y aparte, saltando haciendo drifting. Lo tengo todo hecho. A la ciudad. A hablar con Francis. Que es de Francia. Y no tiene ningún acento. Porque lo que metes en el nombre absolutamente no tiene nada que ver con nada. Me encanta porque estoy con una... O sea, aunque estoy con camiseta manga corta. Estoy con una mantita aquí. Me parezco una abuelita. La abuelita de los videojuegos. Me voy a llamar. El canal. La abuelita de Jade. Ay, la abuelita de Jade. ¿Verdad? No sabemos nada de la familia. Ah, sí. Es decir, no sabemos nada de la familia de Jade. No, no, no. No se habían contado. Spoiler. Que los padres están muertos. Porque es una... Esto es como una peli Disney. Y sabemos que en las pelis Disney tienen que morir los padres. Y siempre me pierdo en la ciudad. Kronk. ¿Por qué no me... No me ayudas a saber por dónde es? De verdad que no tengo ni idea. ¿Es por aquí? Sí, es por aquí, ¿no? Hostia, cada vez hay más gente aquí. Al principio solo estaba este... El Mindundi de los cuadricos. ¿Y a quién le hablan? A los píxeles. Le hablan a los píxeles. Le hablan a ese píxel de ahí. Por favor, quiero que apreciéis esta textura. Le hablan a esos cuatro píxeles. Muy bien. A muerte con vosotros. Y no sé quién me estaba poniendo aquí. Interruptor. NH. NH Hoteles. Mierda, estoy haciendo publicidad. A tres personas. Tampoco es una buena publicidad. Hablar. Oli, ¿quién? Paoda One, 13. Bienvenida a la pradera, Paoda One. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Estamos buscando a Francis y no sé quién es. Sinceramente. ¿Eres Francis? ¿Hola, eres francés? No, hola Rufus. No, no eres Francis. Rufus, no eres Francis. ¿Eres Francis? ¡Eres Francis! Hola, Jade, ¿quieres en una partida? ¿Puedes explicar las reglas? Dicen por ahí que eres el mejor. Y tienes razón. Solo los ídolos se atreven a apostar conmigo. ¿Puedes explicar las reglas? Explícame. Es muy fácil. Tienes que liberarte de todos los discos que haya en tu lado. ¿Vale? ¿Te parece bien? Punta y dispara con esto. ¿Vale? ¿Con apuestas? Sin apostar, pero es menos emocionante. ¿Qué apostamos? ¿Apuestas? ¿Tal? Muchos han intentado, pero ellos sí intentan la perla. Vale, quiero intentarlo. Que gane el mejor. Mil contra la perla. Igual debería haber. Ah, vale, vale, vale. Tengo que pasárselos. ¡No! ¡No! No, que me gana, me gana, me ha ganado. ¡No! No tengo otros mil para apostar. Ronda 2. Ah, mejor. Mejor que sea a varias rondas. No me gusta apostar. Me pongo nervioso. Juan y todo el mecano. Que es que no puedo, no puedo con él. Es buenísimo. ¡Es buenísimo! ¡Para! ¿Por qué tiene una voz tan bonita Francis? ¡No! 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 Este juego es... No, pero ¿por qué ese? Pero, pero a ver, la Virgen del Carmen. ¡No! Pues solo puedo perder cinco partidas. Juan y todo el mecano. No puede ser. Creo que tengo que... Me pone que tengo misión en otro lado. O sea, Francis, ¿me has engañado y en realidad...? Francis, ¿me has engañado y yo pensaba que tenía que hacer una misión contigo y en realidad no? ¡Aplausitos! Bueno, Paola. Y aquí es la parte más difícil. Real que sí. O sea, pero en realidad me ha engañado. En realidad me ha mandado un mail en plan de... Jeje, ¿quieres jugar conmigo? Nadie juega conmigo. Y... 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 Cuando en realidad tenía misión aquí. ¿Sí? Francis. Francis, muy mal. ¿No ves que está en juego? ¡Hostia! Hay un nuevo personaje. Dios, tiene la boca más grande que he visto en mi vida. A través del mail no es lo mismo, por experiencia. Sin esos códigos no habríamos conseguido nada. Me alegro de conocerte... Hombre, claro. ¡Tus reportajes han causado una gran conmoción entre los ciudadanos! Con un poco más de esfuerzo... La gobernadora es... Eh... ¿Cómo se llama? Freeman? ¿Gordon Freeman? ¿No? No, no. Eh... ¿Cómo se llama el actor? Morgan. Morgan Freeman en mujer. ¿Es Morgan Freeman en mujer? Digitalización completada. Morgan, Morgan. Yo, Gordon Freeman en es el de Half-Life. ¡Wow! ¡Tarjetita! Es que... Y... Diréis vosotros, ¿dónde se utiliza esa tarjeta? Espera. ¡Comando X! ¿Quién sigue vivo? ¿Es Cerdy? ¿Cerdy se ha escapado? ¿O no? ¿Quién es? ¿No? ¡Ese es mi tío! ¡Es Cerdy! ¡Jamolín! Jamolín. Me mofo y es un cerdo. No me puedo con este juego. ¿Se comunica con vosotros por radio? Una medida de seguridad. Sí, porque los cerdos, como no hablan, pues mejor por radio. ¡No puede oírte, caro! Silencio, Carlos. Seguro que vuelve a la cara. No hagué ruido. No han animado la cara a esta. ¡Jamolín! No tengo mucho tiempo. Están por todas partes. Dios, qué mirada de tensión tiene Kronk. Sabía yo que estaba en la luna. Lo dije. ¡Suscríbete a Jave, la nueva reportera! ¡Lea el M-disc que te di y encuentra la nave! ¡Lea el M-disc y encuentra! ¡Ya viene! ¿Te dio un M-disc? ¡Me dio un M-disc! Escucha, Jave. Esa nave es esencial. Es lo que nos falta para cumplir nuestro plan. Si la encuentras, tal vez lo consigamos. Cerdy está prisionero. Tendremos que encontrarla. Tendremos que encontrarla. ¡Papala, pala, 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 pala! ¡Propaganda! La desincronización del audio es magnífica. Es lo mejor del juego. ¿Está vizca? No, yo creo que tiene un poco más estrabismo que vizquera. La población se subleva. Y ese es el fin de las secciones alfa. ¡Sublevación! ¿Qué dicen de esto, Carlson y Peter? Dicen que es un suicidio. Pero yo digo que si no hay más remedio... Me encanta que... Crong, te has puesto el casco pero se te ha desintegrado, ¿eh? En cuanto te ha tocado la cabeza. Como todas tus ideas, jaja, aquí está. Es precioso que allí haya... Me acaban de dar... No sé cuántas perlas la Virgen de Carmen. A ver. Se viene... Esto es tricky, ¿eh? Para salir de aquí... Este juego lleva lo de entrar muy bien, pero lo de salir lo lleva Revolín. Lo de salir... No lo está... No lo... Uy, madre mía. Venga, vente. Bueno, vamos a volver a ver el M-Disc que yo sigo sin... Ver el código que me puso. Introduce el M-Disc. Paraja de la perda de las corrientes. Señor Castela, cámara de vigilancia. Base de datos del crédito iriano. Tata, 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 tata. Voy a leerlo bien. Porque es que de la... Has heredado la generosidad y el valor de tus padres. Me acuerdo mucho de ellos. Éramos muy amigos. Hace 20 años tuvimos que separarnos por graves problemas con las autoridades. Tus padres te dejaron a mi cargo... Que bonita voz tienes, Verdi. Vinimos a ir. Entonces era un planeta pacífico. Yo quería que crecieras a salvo. Pero el conflicto se extendió. Quiero que sepas algo. Si llegué aquí, fue gracias a la Beluga. La nave espacial que diseñamos tu padre y yo. Aún existe, pero no he conseguido ponerla a punto del todo. En mi mesa encontrarás un informe sobre ella. La Beluga está en casa. Tienes que introducir un código en cada una de las consolas para acceder al lugar donde está guardada. No puedo decir más en este... Pase lo que pase, Javi. Vale. Entonces el primer código... Vale. Estará en la mesa de Cerdi. Me encanta Cerdi. Ay, Cerdi. Es el nombre que le pondría yo a un peluche de un cerdito. Cerdi. Es más, ¿habrá peluches de...? Este es real. Si el otro era el juego más difícil, este es el segundo. Bien, perfecto. Paracuda. ¿Está TARJC? ¿TARJC? Creo que no, porque es que ha habido un momento precioso con propaganda, sinceramente. Estos tres minutos siguen ahí desde el principio de los juegos, sinceramente. ¿Se ha abierto eso? ¿Se ha abierto algún momento más? Ah, sí, 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 sí. Sí hemos salido por ahí de no sé qué cosa. ¿Te acuerdas, Kronk? Qué tarde nos echamos, eh. Qué risotas. Kronk y yo. Antes éramos Cerdi y yo, pero... Se capturaron. Ahora somos Cerdi y yo. Uno. Vaya, vaya. Pistas para localizar la nave. ¡Hillies! ¡Papá, ahora eres uno de los Killies! ¡Ah, que te mato! Ahora es de los Simpsons. Te la vamos, señor. ¿Puedo saltar este barco? ¡Uf! No. Qué pena. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ay! Estuvo... No sé si sigue Araceli, pero... Estuvo Araceli y había una canción que me recordaba mucho a ella. Literalmente. La de... La de las carreras. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, tu edad mejor! Bueno, también me recuerda ya la de... La de los... Drogatillas. ¿Entonces del M-disc? No, yo creo que aquí, ¿no? ¿No? ¿Cuál es tu mesa? Vamos a guardar aquí. Guardamos. ¿Taller de Cervi? Igual, no es aquí. Si no en... Si no en la parte de arriba, en la casa. Sí. A ver, después de que esto pase... Bueno, pues nada. ¡Hangor! ¡Vamos a ver en el hangor! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Dame! Yo creo que va a ser en el... En la casa. En el faro. Bueno, para casa es lo mismo. Lo mismo es que lo mismo. Lo mismo es que lo mismo. Tenemos todos los niños aquí fuera. Muy bien. Aquí, en casita. Tienes que... Tienes que quedarte en casita. Que estamos en confinamiento. ¿Por qué me miras? Niño, no soy tu madre. Do I look like your mom? A ver, esto es... La mesa de Cervi. Si fueras Cervi, ¿dónde tendrías la mesa? La pocilga, ¿no? Vale, aquí hay una de estas mierders. Cervi... Aquí, 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 aquí. Tiene que estar. ¿No? ¿No? Cervi no debería dormir aquí. ¿En serio? O igual esta es mi mesa. Porque hay mucha foto y yo soy de mucha foto. Jad es de mucha foto. Cervi, allá donde estés. Mándame una señal. Dime dónde está tu puta mesa. Gracias. Alabado sea, señor Cervito. Bueno, no sabemos dónde está la mesa de Cervi. Todo el mundo pensó en algún momento que la mesa de Cervi era... A ver. Cruce tu código. ¿Cuál es? Nadie lo sabe. ¿Dónde está tu mesa, Cervi? ¿Dónde está tu laberinto? Por favor, por favor. ¿No? ¿Nada? ¿Nada por ningún lado? La guerra en directo para todos ustedes. Elijan su bando ahora que pueden. No, realmente no... Where to look. Voy a tener que buscar, ¿eh? Porque sinceramente... ¡Hola, Pablo! ¿Pasa algo malo? Nada de lo que pueda... Gracias, Pablo. Pablo, gracias. Un amor. Crack. Máquina. Más, ¿todonte? ¿Cómo te llamas tú? ¡Hola! ¿Fin? Ah, no, no, no. Fin es que acabe la conversación. No es que se llame Fin. Eh, ¿cómo vas, Ojade? Te noto rato. ¿Dónde está el tío Cervi? Tío Cervi, está... Está en un lugar mejor. Ah, la luna es un lugar mejor. No te engaño. Al menos no hay COVID en la luna. Ya es verdad. Los de la Estación Espacial Internacional. Allí están bien, ¿no? O sea, si alguno de la Estación Espacial Internacional pilla COVID. O sea, yo soy ya... Que nos destruya ese virus porque... Porque sinceramente se lo merece. ¡Hola, Zaza! ¡Hola, Jade! ¿Te encuentras mejor? Un poquito. Cuídate, Zaza. Gracias, Jade. Cuídate tú también. Conversación de señores de 80 años. Real. Aquí, ¿qué hay que hacer? Cursar. Dame ahí escudos. ¡Escúdame! Muchas gracias. A ver, la novia cadáver. Dime qué tal tu vida. Joa. Hola, Jade. Dime, Joa. ¿Es lo que se dice? Come Cerdi habla con Iris. De noche. Mira abajo sus botas. Luego abre los... Dos tableros. Batán, batán. Los dos tableros. Tapleros. Vuelvo a repetirme eso, amiga. Come Cerdi habla con Iris. De noche. Mira abajo sus botas. Y luego abre los dos tableros. Batán, batán. No sé si eso me tiene que ser de ayuda o no. ¿Pasa algo más? ¿Te han despedido? ¿Has renunciado? Deja. Por favor, no me sometes al tercer grado. No, no es eso. Pues nada, la conversación se acaba. No, no es eso. Y me voy. Porque todo el mundo sabe... Que eso es lo que hacen los buenos conversadores. En un momento dado, dejar de hablar. Ole, ole. Ole, ole. Pa' que chume esta me ajo. No hay nada por aquí. Yo no entiendo nada. Eres perdido. Igual si pongo aquí el... Claro. Claro. O sea, algo de su bota. Y en algo de particular. Si hubiéramos podido cogerlas y examinarlas. ¿Más bien? Sí, las he examinado. O sea, las tengo que volver a examinar. En serio. Igual no las he examinado del todo bien. Eso es posible. A ver. No. No, se las tiráis. No. Examinar. Info. Bien. ¿Cómo puedo ser tan tonto? ¿Cómo no pude haber visto esto? Si es donde esconden siempre las cosas. Debajo de las botas. Como Andy. Los muñecos de Andy. Que ponían Andy debajo. Ay. X4 R9. X4 R9. X4 R9. Hay una X. Hay un 4. Hay una R. Y hay un 9. X4 R9. Ya lo sé mejor que mi código de la tarjeta. X. Hasta el final. 4. R. 9. Confirmamos. Código incorrecto. Pues entonces es el otro. A volver a examinar. L4 G9. L4 G9. L. 4. G. U9. Le he dado a volver a ser gilipollas. No le he dado a confirmar. ¿Por qué estos me salen aquí? A ver. L. 4. G. Bien. Pues nada. No ha sucedido absolutamente nada. En la vida. Me pregunto. Si ya te sabes los códigos de primeras. O sea. Por ejemplo. Yo ahora. Hago. Nuevo juego. Y ya me sé. Los códigos. En plan. Estos dos. O los tengo apuntados. O cualquier cosa. ¿Puedo directamente hacer hasta tal? Eso sería una buena técnica de speedrun. Te fundes la mitad del juego. Literalmente. X... Creo que era X4. X4. X4, ¿qué? X4, ¿qué? X4, ¿qué? X4, ¿qué era la otra? No, X4. Uy. No me acuerdo. X. Era... X4, R9. Casi, casi. A ver. X, 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 X. ¿Tantas X, no? ¿Quién me hacen? Suena el vídeo. X4, R9. Confirmar. 10, 10. Allí vamos. Vale, pues música de victoria. Vale, pues música de victoria. Música de victoria. Lo hemos conseguido. ¿El qué? No tengo ni idea. Supongo que ahora al salir de aquí descubriremos que hay debajo toda la... En realidad todo el faro es una gran nave. Hay una puerta en el hangar. Primera noticia. ¿Cómo sabes tú? Eso y yo, ¿no? Cronk está untado. Pruébenme. Que me equivoco. Cronk está untadísimo. Ah, que había aquí un botón. Bueno, bueno. El motion blur. PFX. El motion blur, ¿eh? En realidad Zerdi era Batman. Bueno. Batman no. Batman. Este es un tipo de mensaje como el de Francis, ¿no? Que parecía importante y en realidad es una puta mierda, ¿no? Es, eh... 20 años, Zerdi. Me has estado escondiendo esto durante 20 años. Estoy seguro de que solo quería protegerla. Pues por tu bien. Por supuesto, Cronk. Por tu bien. A ver. ¿Cómo hace el gobierno con la información? Siempre nos la oculta por nuestro bien. Joder. Que no te enteran. Inspección de la beluga. Eso es cuando vas al dermatólogo. Te inspeccionan las belugas. He hecho este chiste ya unas tres o cuatro veces en streaming. Bueno, concretamente de inspección, ¿no? Pero el de la beluga, sí. Dime, ¿qué tal está la beluga? Estabilizadores de profundidad, ok. Octocombustión, ok. Estabilizadores de vuelo faltan. Hay que instalar el que ya tengo y después acordarme de sacarles otro a esos timadores del taller mamago. Eh, los del taller mamago me caen bien, Cerdy. No te metas así con ellos. Piloto automático del deslizador, ok. Hipermantenimiento, ok. Paralelo de las toberas, ok. Motor estelar, falta. Necesario solo para vuelos espacial. Comprar a uno de esos estafadores de mamago. Que dejes de liarla con mamago, Cerdy. Me está empezando a cargo gordo. Y no es por tu peso. Ya te lo digo. Yo respeto ese reto Cerdy, pero... Los del mamago... Suficiente es que hagan su trabajo bien. Fumaos como están. Y a mí me parece... Un plus. A ver... ¿Puedo subir esto? ¡Acción! ¿Tienes información exacta sobre la base lunar? No. ¿Sobre las llaves de estrella? ¡Ay! Es verdad. Tenía una llavecita de estrella. ¿Qué se nos va a servir en la ciudad? Que es que... Decía yo... ¿Sabéis dónde abrir algo de estrella? Porque... Seguro que no. Pero es que antes, cuando estaba viendo lo de los... Estaban ahí unos... Unos manifestantes. Y yo estaba... Yo estaba diciendo en plan de... Mira, se está manifestando... A por esos cuatro píxeles que están ahí puestos. Pues resulta... Que justo en una de estas que he mirado... He visto una llavecita de estrella. He dicho yo... Yo no tengo esa llave. Y después ya me la han dado. Como es la vida, ¿eh? Cuando menos te lo espera... Te das llavecitas de estrella. Esto es una playa, ¿no? ¿Podemos ir aquí? O atracar aquí. ¿Qué hay por aquí? ¿Se puede ir? ¿Qué hay aquí? ¡Hostia! Secretos. Como el grupo. Cueva de ladrones. Ah, es verdad. Que esto me han hablado. Me han hablado, me han dicho... Eh... Por ilis hay cuevas de ladrones... Que no sé qué, no sé cuánto. Y yo he dicho... Muy bien, me la pela... Entre infinito y un poco. ¿Ladrones? Vale. Claro que no dejo que se vaya. No, estoy perdiendo vida. No, no, pero estoy... No puede ser, no puede ser. ¡Mis dineros! Se me lleva los dineros, se me lleva los dineros. ¡No! Se me lleva... Que, pero... Pero, que pares, por Dios. La virgen. Se me lleva los dineros. Gracias por haberme... Por esperarme, mamá. No, que dispares a la nave. No, se me escapa. Y es slow-mo. ¿Qué trampa? Hemos caído nosotros. Si... Si no le veo. Y no puedo apuntarle. A ver. ¿Puedo? Por favor. Ahí. ¡Oh, Dios mío! La peor misión que he hecho en todo el juego. Qué puñetera tensión. La virgen del Carmen. Ya. Aparte, me ha robado de primeras. O sea, me ha hecho... O sea, es como esta gente... Que te... O sea, no me lo han hecho nadie, pero... Es como si pillara el Bithum y me pillase el dinero y me llegase una explicación. Le has dado dinero a Perigo de los Palotes, que era un ladrón. ¡Hala! ¡Disfrútalo! Y yo en plan, ¿de qué? Y aún por encima, era un ladrón que iba con coche de policía. Claro, así no hay quien lo pille. Bueno, era un ladrón honesto. Porque llevaba el coche de policía, pero una calavera bien grande. Para que se distinguiese. Oye, igual policía, policía, no soy. Honesto, pero deshonesto. O sea, lo tenía todo, sinceramente. Es la primera vez que veo que hay coches estrellados ahí, sinceramente. Estos son coches estrellados, ¿no? Pues primera noticia que tengo al respecto. Igual en cada ataque cambian cosas. En la ciudad. Podría ser. Distrito peatonal. Los ladrones siempre honestos y nunca inhonestos. Pues, eh... Darle ahí a muerte a las acciones alfa. ¿Ves? Pues antes estaba yo ahí, viendo a los señores protestantes. Y claro, me fijé en que había aquí una llavecita de estrella. Y esta llavecita de estrella nos viene a dar, ya veréis... Cuartel General de Faust, tío. No sé si me haces mucha gracia meterme aquí. Tenga cuidado, señorita Jade. Pase lo que pase. No deje que la vean. Son gente implacable. Si es que es la primera vez en todo el juego que estoy con Kronk más que con Jade Jade. No me chista, ¿eh? Que tenemos un palo y un tirachinas, ¿eh? Esto es todo nuestro armamento. También poca seguridad, ¿no? O sea, la primera llave sí, jodida de encontrar. Pero aquí un poco... ¿No? Kronk, ¿qué? ¿Vienes? Bien. Kronk, tengo que... O sea... Tenga mucho cuidado, pero... Pues igual era darle al botón y echarse así. Eh... Bonito el mecano. ¿Para qué quieres ser mejor? ¿Para qué quieres ser mejor? Entra bien. Me encantan estas torretas. Entra bien, que no te vean. ¿Para qué quieres ser mejor? Juanito el mecano. La torreta... Clipleando... Por el bordillo... Del balcón. Este señor, como... Como gire, me vea. Vea, Juanito. Juanito el mecano. ¿Eres Juanito el mecano? Ya estás dando la vuelta, Juanito. El éxito. Me va a pillar, porque no sé ahora cuál es su paz, sinceramente. Sabía yo. ¿Y cómo hago yo para evitar a ese? Juanito el mecano. Igual tengo que meterme en la... En el saliente ese. ¿Para qué quieres ser mejor? ¿Para qué quieres ser mejor? Juanito el mecano. Se queda ahí. Vale. Perfecto. Y yo ahora... Si me quedo acá... Igual no me ve. Igual pasa y no me ve. ¿Igual pasa y no me ve? Igual pasa y no me ve. Soy una ratilla. Soy la ratilla. Más siniestra. ¿Qué te podía dar esta? Menos mal que se ha girado para el otro lado. Yo creo que en el cuartel general, claro, están más... Más en plan de no creo que nos ataque nadie nuestro cuartel general. Que es cuartel y el general. De los cuarteles es el más instruido de todos. No sabía que Jade podía saltar tanto, sinceramente. Es la primera vez que lo veo. Me he quedado... Me he quedado... ¡Choqueada completamente! Aquí abajo... Muerte, ¿no? Abajo está la muerte. Por favor, Jade. Don't. ¡No! Jade. Yo que confiaba en ti. Hasta este momento ya... No sabía. Dos, eh. Dos, Jade. Yo que te... Te estaba considerando la ratilla más... Más... Eh... Sigilosa. No puede ser, no puede ser. Esta ha sido culo mío, Jade. Esta ha sido... Esta ha sido... Esta la pago yo. Esta ronda... Corre de mi cuenta. De la pradera. Para ti. Vale. No, 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 no. Vamos, vamos. Uf. Vale. Pero creo que nunca se gira... Hacia este lado. ¿No? No, no se gira para este lado. Vale, pues entonces vamos a esperar aquí. Porque ahora se va a girar... Hacia allá. Muy bien. Juanito el mecano. Y ahora se va a girar para este lado. Perfecto. La verdad es... Las misiones de... De sigilo son bastante graciosillas. Ay. Qué bien me viene esta, eh. Esta ventana está... Justo en el borde de... Me ve el flequillo. Pero el flequillo... Bueno... Nadie se ha alertado nunca por un flequillo. A ver, que no me vea... Porque... ¿Qué va a aparecer ahora? Está muy bien las misiones de... Qué tensión, ya. Eh... Yo... Está muy bien las... Por eso decía que están muy bien las misiones de sigilo estas. Porque realmente me ponen también a mí en... En tensióncilla. Y es difícil. Creo que este lo podemos... Sí, este lo podemos... Eh... Jade. Puedes bajar. Jade. 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 Es que yo creo que por esa puerta podemos ir, ¿no? Pues nada, Jade. Simplemente le gusta ver el sufrimiento de esta persona. Y bueno, pues nada. Pues yo creo que por esa... Por la puerta de ahí... Me encanta que pueda señalar. Es una facultad... Humana... Imprescindible. Esa puerta de ahí yo creo que... O sea, tiene pinta de que podríamos ir por ahí. Pero... Pero parece que no. Pues nada, dejaremos a ese... A ese pobre hombre ahí ahogándose. Ya para el resto de su vida. Y a Juanito el mecano... Yo a este le voy a dar. A este sí que le voy a dar. Y a este al menos le vamos... Le vamos a... A este al menos le vamos a matar y dejar... Que no... Es que por favor... Que es que sigo... Sigo escuchando al otro hombre. Ahogándose ahí de fuera. Míralo. Bueno, míralo. Tengo mucha comida. Que se siga ahogando, por favor. Que alguien... O sea... Ahora me siento mal. Pues voy a hacer una cosa... Para no sentirme mal, que es... Seguir avanzando... Y intentar olvidarlo lo más rápido que pueda. Hashtag... La olvidación... Por... Corazón que no ve... Ojos que no ven... Corazón que no siente. Dame ahí, ahí, ahí. Uy, hostia, la de perlas. Uli, 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 uli. La joya de la corona. M-Disc. Salvando... La partida. Guardar partida. Había un momento... En el mundo de los videojuegos. No sé si... Si lo recordáis. Yo creo que... Los primeros de todos. Que... En inglés es... Safe game. En plan, guardar partida. Pero... Había juegos... No sé si sigue pasando, pero... Había juegos que ponían... Literalmente en la traducción era... Y ponían salvar partida. Que me parecía... Eh... Me parece... Me parece muy gracioso. Y la verdad... Me parece súper entrañable. Yo ya... Yo ya entré en las habitaciones por si acaso agacha. Porque ya no me fío. Uno... Que ya... Ya sufrió bastante en la vida como para no entrar agachado en las habitaciones. Sería muy bonito lo de salvar partidas. Yo... En cuanto haga un juego voy a poner salvar partidas. Lo siento. ¿Y esto es para saltar? Porque si no... Me quemo. No puede ser... No. ¿Que si he perdido encanto? Yo nunca he perdido encanto. Que horror... De persona. El calvorota me persigue. Don limpio. Don limpio y sus secuaces me quieren limpiar. La cara no era por ahí. No era por ahí. Hija de... Que te matan. Es... Don... Don limpio Batman. Batman limpio. Slow motion... Ángulo de cámara imposible. Por favor que hagan un remake de este juego. Porque molaría infinito. O sea... Esos... Slow motion... De cámara... Y tal. Molaría infinito... Con la... En un... Next Gen game. Anda... ¿Se está aquí, gron? ¡No! ¡Que me resbalo por los píxeles! Vale. Corre. Ya está... Estaba corriendo. Don limpio Batman. ¡Vaya voz tienes! ¿Tienes una voz un poco de que te estás quedando en la mierda, Don limpio? Deja de beber, Don limpio. ¿Don limpio qué es? Es un detergente, ¿no? Hostia, ahora... Me he quedado topillado. Pues ese lo estaba bebiendo. Hostia, me ha hecho daño en la garganta de invitarlo. Muy bien, Ilianos. Todos con Iris. Ha muerto con ellos. ¡Mira, ese! ¡Ese es el que me atacó! El de la pantalla. Pues la verdad... Lo reitero. Molaría muchísimo que hicieran un remake de este juego. Y que todas las cosas... Por ejemplo, esa persecución... En un juego Next Gen. Molaría mazo. O sea... En plan, con todo... Me parece súper curioso que en estos juegos ya intentarán buscar esos ángulos de cámara. En plan, ese plano cenital con ella saltando por encima de los coches y tal. Que claro, no hay tipo feel. Está todo completamente enfocado. Entonces, no te da esas sensaciones. Es más, se te pierde la silueta con el fondo. Pero... Hostia, que ha apretado la cámara contra un coche. Pero... Pero me hace mucha gracia que ya lo buscaran. En plan... Y la verdad es que mola mucho. Y yo... Y si hiciera un remake, yo creo que... Este juego molaría que flipas. Imaginaos esto. En plan de... Con... En un real... Antigamente eso también lo he hecho. Pero me caen... Me caen infinitamente bien. Pero por favor, ponga... Poned la música del taller mamago. Poned la música del taller mamago. Música de buen rollo. ¿No? Dios, ¿dónde está la música del taller mamago? Tío, antes molabais. Necesito 30 perlas. ¿Tengo 30 perlas? Tengo 33. Necesito esto de verdad, ¿no? ¿Qué es esto? Motor estelar. Sí, creo que necesitábamos uno. A ver. Estabilizadores. Comprar estabilizador de vuelo para la beluga. 20 perlas en taller mamago. Ah, no. El estabilizador. Vale, pues. Después necesitaremos... 20 perlas. Estabilizador de vuelo. Como después necesitamos el otro... Guarda igual, si necesitábamos este también. El caso era gastarla. Es un giroscopio, ¿no? Bueno, parece una especie de... Intentación de giroscopio. Como después necesitamos el megamotor, ese impulsor de los... De los eggs. Va a ser la hostia. ¡Ay, ya está la canción del taller mamago! Tú, tú, we. Tú, dera, tú, re. Tú, duro. Tú, dera, tú, re. Culo, ve. Tú, dera, tú, re. Me encanta. Soy... Comenta... La música en este juego es la hostia. Ah, y quería comentar también... Que me... Siempre comento mucho. Lo de la música en este... He escuchado una explosión nada más salir del taller mamago. ¿Estáis bien? Taller mamago. Dejar de fumar. Eh... Quería comentar un poco. Que siempre comento aquí de la música de videojuegos. Y la verdad es que... Ah, no, tengo que ir a lo del estabilizador. Eh... ¿What? ¿Lo han destruido los niños? Aprende a poner comas en las frases, Jade. Porque parece que has dicho que lo han destruido los niños. Y los niños no tienen esa capacidad por ahora. Joder, pues me he quedado sin decir lo que quería decir. De las músicas. Cojones. Siempre hay alguien liándola. ¿A quién ha tocado los botones? ¿Habéis tocado el botón del escudo? Más rápido, señorita Jade. ¡No puedo! ¡Kronk! ¿Dónde están mis niños? ¡Mis niños! Que sí, que te sabes los nombres de los niños. Ha sido el Batman. Que sí, que te sabes los nombres, Jade. Por Dios, no me deis más de gustos. Que si me recuerdo los nombres, me los veo en mi interior. La verdad no está muy... No está la cosa. Al menos en este... Aquí sí que ya la cosa... No tiene buena pinta. Sí, esto va a haber que... Va a haber que techar. A que sí, Jade. Uh, pues esto va a ser una inversión, eh. Sí, aquí va a haber que dejarse unos... No mal que estamos forrados. Vamos, para aburrir. Pero habrá que dejarse unos buenos dineros. Hombre, ya que estamos, después hacemos reforma, ¿no? Hacemos reforma. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Qué feo! Lutraerecta. Hostia, qué mal... Qué mal nombre. Lutra es... Nutria, sí. Lutraerecta, que es... Literalmente eso. En plan de una... Una nutria... Levanta. Que tiene cara... Tiene una cara de pena que no puede con ella. Que alguien la ayude. Después te acoge... En cuanto hagamos reforma, te acogemos. Dios, qué cara de pena, por favor. Me muero. Eh... Después te acogemos en cuanto... Oh, cinemática. Es un porc, tal cual. Real, 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 real. Es real un porc. Ya sé de dónde se han basado los de... Los de Star Wars. ¡Guau! El motion blur. El motion blur. El motion blur de la Virgen. No tenían tipo film, pero motion blur le dan a tope, eh. Ay, nuestro perrete. Mira cómo te mira con todos esos píxeles y esos cuatro polígonos. Mira cómo clipea por tus piernas. Lo dudo. También lo dudo. También lo dudo. Estabas aquí para protegerlos. Los... Sigo dudando. Todo. Mira cómo se mueven las estrellas, eh. El planeta está avanzando. Está girando que flipas ahora mismo el planeta. Los chicos ya no están. Y tú... No pudiste hacer nada. Pero estás aquí. Estás vivo. ¿Quién te habías creído? ¿Pensabas que de verdad ibas a poder hacer algo? Creo que está hablando de ella misma. Pero está utilizando al perro de metáfora. Cronk siempre ha tenido la misma cara de tristeza en todo el juego. Debemos irnos, señorita Jade. Se acabó, doble H. Se acabó. Doble H ahora le dice que no, seguro. Cerdi. Los niños aún siguen vivos. Haz caso a Cronk. Que siempre te ha apoyado. Siempre ha estado ahí para ti. Siempre te ha... Siempre le ha dado al botón cuando le has dicho que le dé al botón. Y eso es... Y ahora se pone a jugar al Minecraft, le deja de puta. Usar. Llorando. Con I mayúscula, sinceramente. Llorando con I mayúscula. ¡Ay, cosita! Aquí era donde dormía. Me ha decrecido el perro, eh. No sé si os acordáis de cómo era el perro. Pero era bastante más grande. Manen cogió al perro. Lo han lavado. Lo han metido en la lavadora. Pero... Pero... La verdad es... Ese... Incluso me da penica, eh. O sea, putada. Eso sí, el fuego sigue ahí de puta madre. La verdad es que Una tensión bastante interesante Pues nada, me viene a atacar No me he recuperado aún de la pérdida de mis niños Y me vienes tú a atacar, ¿en serio? No No Uy, hostia Me da igual, me da igual todo Hostia, ahora hay dos No, no me da igual todo Come, come, Jade Cámara, deja de fijar objetivos No, esquiva Esquiva, Jade Esquiva, Jade Que tú sé que puedes No Jade, esquiva bien Ahora que han dejado disparar Apunta bien, Jade A ver Me encanta que Ahora mismo Kronk no puede hacer absolutamente nada ¿No? Kronk Kronk les mira con Kronk ahora mismo les está insultando Y les mira con mala Con mala leche Pero Kronk ahora mismo no puede hacer nada Tira de la palanca Kronk No, que me matan Me matan, me matan No, no estoy bien, no estoy bien Un Un Kabup Me he comido Nada La pérdida de De mis seres queridos Me está haciendo Más temeraria Y tener Peor puntería, la verdad ¿No? Vale, ya está ¿Otro más? No Es que no tengo Hostia Ahí le he pegado Kronk Uf No Ay, joder Es que la cámara se pone Y se quita Pilla mucho tiempo Para Piar Bueno, es que quitarse Ah, Dios mío No gano para disgustos Kronk Si no fuera que estoy Betas No Y aún por encima No puedo recoger Lo pines en servicio Kronk Kronk Por favor Dame un abrazo Dame un abrazo Todo lo que quiero Kronk no me No me Como evita mis fichas Siempre Ha sido así Pues nunca encontrarás Nadie Kronk Yo siempre estaré ahí Para ti Pero nunca encontrarás Nadie Kronk Menos mal que esto Estaba debajo Ah, hostia Que esto se cierre Y se abre todo el rato Hostia, me parece Un gasto de Un gasto de energía Bastante potente Un gasto de energía Bastante potente Acción Acción Kronk Sube Ya tenemos todo lo de la nave No soy capaz De controlarla Si queremos Despegar del suelo Necesitamos Un estabilizador De vuelo Para cada reactor Ah, vale Ah, y hay otro Vale Que hay otro aquí Cierto que estas cosas Lo vi yo Y dije yo Que bonito Que será Y luego Me encanta Que el estabilizador De vuelo Está como un poco Un poco exterior ¿No? Es como Igual una nave espacial Un estabilizador de vuelo Que sabes que sin eso No controla la nave No sé Ponerle no sé Un cristalito Un plastiquete Un no sé Un algo Un papel de envolver Que al menos quede bonito Ya que Porque va un poco exterior O sea Cualquier hostia que le dé Va a ir para allá Ah, y ahora no están Han desaparecido Me parece Un buen diseño Cuando dejas De necesitarlos Desaparecen No, no Estoy al micro Motion blur Ahí Para toda tu casa Ah Ilis Que bonito es La beluga Podremos controlarla Hostia ¿Quién va ahí? ¿Quién conduce eso? Vale No había nadie Minchu La última vez que me paso Por tu tienda Perdí Mucho tiempo y dinero La gravedad de Ilis Es demasiado alta Hace falta un motor estelar Para escapar de ella ¿Cuántas mierdas De estas tenemos? Altitud máxima Límite de energía Vale Y no puede ir Altitud máxima Límite de energía Vale Y ahora si quiere Altitud máxima Límite de energía Si eso ya lo sé Vale Vale Pues ya estaría Pues tenemos la beluga Seguimos editando perlas Tenemos la beluga Entre nuestras manos Pero necesitamos Perlas De Minchu No ¿Tú crees? ¿Se darán cuenta? Eh... Yo creo que... Jade tiene un pelín de petiche Con este bicho Porque es el único Con el que hace chistes ¿Me está dando? Yo creo que no Eh... Los escudos de... De la ciudad Me da que no funcionan Muy bien Es que no vamos a cogerlo Jade Hija mía Vamos a reventarlo Simplemente No No... Entre todos los pixeles Que hay Esos pixeles en concreto Me parece bastante... Oruguita Perla Sí Siempre Perla siempre 14 Solo nos quedan 15 más ¿No? Sí Nos quedan ¿Cuánto eran? ¿29? Bueno, 30 Bueno, no sé Nos quedan nada de perlas Interesante para ir To the moon Que como se ha hecho de día La moon ya no la vemos Cosas De la astronomía ¿No podemos aterrizar aquí? Pixelotes Grandes como Casa Siempre confíe Lo que sí que puedo ir Es... Vale Y puedo Ir a la... Esto es la ciudad ¿Esto es la ciudad? No, vale La ciudad pero Raspo chapa Vale, yo creo que Solo puedo ir aquí ¿No? Por favor ¿Cómo quito yo el...? Vale Vale, lo puedo llamar en cualquier momento Que quiera yo Vale Pues voy a ir Un momento para atrás Tenemos que Pillar perlitas Para el... Para el motor estelar Y poder ir De una vez por todas A salvar a Cerdy Que al parecer era... O sea Cerdy tiene el taller de Batman Y el uno de los enemigos principales También es Batman Así que en este juego El 90% de gente es Batman A no ser que encontremos Un hombre murciélago Entonces sí que sería Batman De verdad Y los tres fusionados Ya es como una especie de Megazord De los... De los Power Rangers Así que voy a guardar Así que... A guardar A guardar los niños Guardamos aquí Código de internet No sé por qué tengo Un código de internet Pero bueno Y... Y la verdad es que En los capítulos de dos horas Están quedando bastante... Bastante majos Para... Para seccionar el juego Porque la verdad es que Cada dos horas Tenemos un... Un buen... Un buen... Punto y aparte En el... En la... En la historia Por ejemplo ahora Pues eso Nos han robado a los niños Cerdy... Cerdy sigue desaparecido Cerdy lleva desaparecido Todo el juego Así que bueno Eso no nos preocupa Y tenemos que ir a la luna Y yo creo que ya es La última sección Del juego Me dijo El señor Taro Hashtag El moderador Único y principal De este... De este canal Que... Aún queda el juego Aún le queda Yo pensaba que le quedaban Un par de... Un par de streamings Pero yo creo que igual Sí, yo creo que igual Dos a partir de ahora Es que la vez pasada Dije dos Pero yo creo que dos A partir de ahora Quizás Y... Y eso No sé si esta tarde Haré... Haré algún streaming pequeñito Pequeñito Entre comillas Para... No sé si... Haciendo algo Me hubiera gustado Jugar a Beyond Wood and Evil Pero si no Haciendo algún dibujillo Para Elliot Page O así Yo creo que Que estaría guay Si no Pues... Pues nada Pero si lo hago Avisaré Por... Por las redes Pertinentes Ya he guardado Así que Lo voy a poner aquí Justo Chatting Y... Y nada Si queréis Poner emotes De despedida O... Me molaría tener emotes Poner emotes De despedida Que puede ser El momento De los emotes De despedida No sé si hay emotes De despedida A ver ¿Qué hay? No Hasta que no tenga El ordenador nuevo Apex Stream Es incompatible A ver ¿Qué emotes De despedida? Tengo Jajajaj Hallidays Cerverting Kpop Ay Un perrete ¿Dónde está el perrete? Yo no tengo el perrete El lloro What the fuck Todos Ay Es verdad Aquí está el perrete Ponemos perretes De despedida Me molaría Hasta que no tenga emotes El perrete De despedida Me parecen Chachis Pues Por nada Os voy a poner Ay Mira Este es muy bueno Para hoy Es que no veo bien Pero creo que es La bandera La bandera trans No lo veo bien O igual me estoy equivocando Y es que no No acabo de No Aquí está Es esta A ver Emotes Es que he encontrado Este Tittitt Por Elliot Page Ponemos así Corazoncitos Con Bandera Bandera trans Y espero que os haya gustado El streaming A ver si esta tarde Hago Hago otro Muchas gracias A la gente Que me ha seguido hoy Que creo que ha sido A pie izquierdo El El enmascarado de Costa Rica Y Pado One 13 Y nos vemos por la tarde Adios Besetez El enmascarado de Costa Rica El enmascarado de Costa Rica El enmascarado de Costa Rica